Ayer de la ley de la industria eléctrica por parte de la Suprema Corte, hoy el presidente dijo que amaneció feliz, feliz, feliz. Se reparó el daño ayer, protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento, avanzamos mucho, mucho, estoy muy contento. Además fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho. Fue un buen día, estoy feliz, feliz, feliz. Feliz, 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 dice el presidente quien calificó el fallo de la Corte como histórico y reconoció a los ministros. La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México. En beneficio de la nación. Felicitaciones a los ministros, ministras de la Suprema Corte, porque están los cañonazos a todo lo que dan, cañonazos de todo tipo. Andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo. A todo el que pueden y a todo el que se deja, ahí andan. Los tengo bien fildeados, como se dice en el bísbol, pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados, de los que no querían. ¿Empresas, políticos, presidente? De todo tipo, de todos lados. ¿Gobiernos extranjeros también, presidente? Sí. Pero no de su gobierno, dijo.